Esto es un fraude en el público americano. Esto es un embarazo a nuestro país. No te quiero decir que mantengas tu paz mental, que no permitas que las noticias te afecten, no importa si hay mucha incertidumbre por temas electorales. No, este video no va sobre eso. Ya Carlos Devis en su video mencionó ese tema. Dijo que no importa, que tienes que mantenerte tranquilo, no dejar que tu mente te arrope, ni prestar atención a esas noticias porque tú tienes que tomar decisiones individuales y no puedes permitir que nada de eso te afecte. Pero eso no es suficiente. Incluso, si tú ves lo que menciona Eugio Oyer en sus videos, de que él no ve noticias hace años porque eso supuestamente le permite ganar más dinero, yo no estoy de acuerdo. Al contrario, presta mucha atención a lo que está sucediendo en tu país, presta mucha atención a lo que está sucediendo en el mundo, especialmente si eso se parece cada vez más a una temporada de House of Cards. Mejor múdate de país. Yo lo hice. Y si algo aprendí de los pocos estudios de Karl Marx que estudié en la universidad, es eso. Ya verás cómo y por qué. Y todo esto te lo cuento desde la experiencia. Yo sé que aún estoy joven y siquiera he cumplido los 30 años, pero ya yo me he mudado de país tres veces, tres veces. La primera vez que yo me mudé tenía tres años, ¿verdad? Bueno, ¿qué edad tenía yo cuando nos mudamos de Venezuela? No, Gabriel, eso fue en... Tú tenías como dos años, en el año 95. Mira, imagínate, en el año 95, en plena crisis económica y crisis política. Y eso fue antes del terror rojo. Recuerdo que mi madre siempre me contaba el terror que vivió cuando, estando embarazada de mí, pasaron unos aviones por la torre donde vivíamos y comenzaron a bombardear. ¡Defrente! ¡Dispararon! ¡Venga! Y yo nací una semana después. Lógicamente, nos mudamos del país. Pero posteriormente, ya con la bonanza petrolera, yo decidí mudarme a Venezuela y aprovechar que los precios del petróleo estaban altos para tener un mejor estilo de vida allá. Pero luego de eso, cuando cayeron los precios del petróleo y comenzó la crisis, que bueno, ya seguro tú debes conocer, decidí regresarme a República Dominicana. Hemos entrado en un periodo de turbulencias económicas. Bueno, me mudé de nuevo. Pero claro, todas esas mudanzas fueron como por sentido común, no por verdadera educación financiera. Primero una pareja que estaba formando una familia, luego un estudiante en busca de experiencias. Y posteriormente, un joven que estaba entrando al mercado de trabajo como trabajador, no como capitalista. Pero todo eso está cambiando porque ahora tengo educación financiera. No sé si tú recuerdas el video donde yo mencioné que a Donald Trump lo criticaron muchísimo porque supuestamente que está pagando pocos impuestos. Pero realmente, lo que yo dije en ese video fue que es lo que estés aprovechando las leyes que le permiten el sistema a los capitalistas para usar ese tipo de beneficios realmente. Por eso yo estoy estudiando ahora mismo las leyes fiscales aquí en República Dominicana y posteriormente tocará estudiarlas de otros países porque se trata de ser un poco nómada, ¿no? Como se dice. Pero ahora se está hablando mucho del término de nómada digital. Algunos gurús están promoviendo todo eso, pero eso es como tipo freelance, tipo autoempleado. Y no sé si la educación financiera estaría tan de acuerdo con todo eso porque se trata de ser capitalista, de ser dueño de negocio e inversionista. ¿Qué implica eso en tu vida hoy en día? Pues que realmente pueden estar pasando muchas cosas, ¿no? En este contexto que si ganó Biden o equivalente en otro país hay elecciones, que si Trump no acepta los resultados y hay mucha incertidumbre, que si guerra civil hasta están hablando algunos. Sea cuán sean los resultados, no importa. Muévete hacia donde te traten mejor. Justamente hace pocas semanas descubrí este canal de YouTube que estuvo haciendo análisis sobre estos temas. ¿Qué pasaba si ganaba Biden? ¿Qué pasaba si ganaba Trump? Y yo conecté muchísimo con esa filosofía. Go where you're treated best. Muévete hacia donde te traten mejor. Y bueno, claro, puede que en este momento yo no esté al nivel de patrimonio de este gurú, el nómada capitalista, pero ciertamente hay cosas que tú puedes tomar de ahí para aplicarlas a tu vida hoy en día. Esto es economía marxista 101. El capital y el capitalista se mueven de un país a otro, de un lado a otro buscando beneficios. El mundo es un campo de juego. No hay fronteras. Se trata de moverse hacia donde te traten mejor. ¿Pero qué puedo hacer si no puedo mudarme de país? Me puedes preguntar. Y esa es una pregunta lógica, ciertamente. Porque incluso yo, sinceramente, no me veo en una posición en la que pueda llevar a cabo esta filosofía al 100%. Pero hay cosas que yo vengo usando hace tiempo y mis alumnos también con esta filosofía. Por ejemplo, muchos de ellos viven en Argentina, pero han aplicado algunas de estas cosas y eso les ha permitido protegerse de la inflación, proteger su bolsillo y seguir acumulando capital, independientemente de quién gobierne en cada país. Ciertamente yo he hablado sobre alguno de estos temas argentinos, precisamente pensando en estos alumnos, pero vamos a ver cómo tú puedes aplicarlo hoy. Y todo retorna a esta idea del capitalista nómada. Muévete hacia donde te traten mejor. Es curioso realmente que yo descubrí este canal de YouTube porque justamente uno de los pasos más importantes, uno de los primeros pasos que yo le enseño a mis alumnos cuando están haciendo su plan de independencia financiera en el método del dinero, es plantearse esa vida ideal que quieren tener, o sea, imaginarse todo el tema de la posición geográfica, dónde quieren vivir, a dónde quieren viajar, qué quieren tener, qué tipo de negocios quieren estar realizando, cómo quieren que sea ese estilo de vida. Eso es lo que hay que plantearse en un principio. Y si yo recuerdo este pequeño plan de independencia financiera que yo hice hace tiempo en este cuadernito, yo puedo ver como los países a los que yo quería viajar. Yo recuerdo que aquí coloqué que iba a tener tres sedes, una en Asia, que me gusta bastante la cultura china, estaba pensando en eso, otra en Europa, otra en Europa y me imaginaba Italia en ese momento, y otra en Latinoamérica, yo todavía por lo que veo no había decidido como específicamente hacia dónde ir. Pero justamente una de las ideas del capitalista nómada es esa, es tener como bases en varias partes del mundo y moverse de un lado a otro, también mover tus negocios, mover tus inversiones. ¿Cuál es la diferencia? Que antes, en ese momento, yo no tenía la visión del capitalista nómada cuando realicé el plan, pero ahora que la sé, voy a reevaluar todo eso y eso lo va a ser muchísimo más interesante. Pero yo quiero ir más allá. Esto tiene una aplicación práctica para ti y para mí hoy en día. Incluso si aún no estamos al nivel de acumulación de capital que nos permita aplicar esto al 100%. Porque, ¿qué sucede? Tú puedes, aunque no te puedas mover físicamente, tú puedes mover tus capitales, tú puedes mover incluso, en primer momento, tus fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque, en mi caso y en el de mis alumnos, todos tenemos las fuentes de ingreso basadas en Internet, lo que nos permite diversificar alrededor del mundo, vender en todo el mundo, independientemente de cuál sea la situación que esté pasando en cada país. Y te doy un ejemplo específico que a mí me sucedió. Recuerdo hace un tiempo cuando Donald Trump realizó ciertos decretos bloqueando ciertas transacciones con Venezuela. Eso impide que, desde Hotmart, que es la plataforma donde yo tengo mis productos digitales, yo pueda venderle a personas en Venezuela. Ellos no tienen acceso a Hotmart, a la plataforma. Pero entonces, bueno, lamentablemente yo no puedo vender hacia ese país. Y después, entonces, otras cosas que han ido sucediendo, por ejemplo, mis alumnos en Argentina, ahí comenzaron a haber ciertas regulaciones por el tema de la divisa, por el tema del dólar. Sin embargo, se puede seguir vendiendo allá. Pero tú te vas adaptando. Porque, a ver, no solamente están Venezuela o Argentina, hay muchos países. Colombia, México, el mismo Estados Unidos, España, Perú, etcétera, etcétera. República Dominicana, donde estoy yo directamente. Entonces, como tu mercado es el mundo, tus fuentes de ingresos son muchísimo más resilientes a cosas que puedan estar pasando en una parte o en otra parte. Sin importar quién gobierne en cada país, sin importar las tendencias políticas que los gobiernan en cada país, sin importar el contexto económico y la incertidumbre, si tus fuentes de ingresos están diversificadas alrededor del mundo, en este caso hispano, por lo menos, tú puedes tener todo mucho más seguro y tener un ingreso muchísimo más estable que te permita seguir creciendo financieramente. Y como dije, se encontrarán con fuego, fúria y, francamente, poder, los likes de los que este mundo nunca había visto antes. ¿Pero qué tú puedes hacer hoy? ¿Qué acción puedes tomar ahora mismo para profundizar en todo esto? Bueno, puedes ver los videos que te voy a colocar aquí al lado. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método. Y el método funciona.